Sí, yo creo que la concentración del equipo fue alta, muchos puntos altos defensivos, lo que generó que también haya otros anotadores en la parte ofensiva. Creo que hoy no dependimos tanto del goleo de Mauriz. Por otro lado, con la dinámica de pases, hubo un punto alto que hay que destacar, lo que creo que es el Luka Baluzzi con los rebotes, tanto ofensivo como defensivamente, en momentos clave. Y hay que destacar la actitud, el cambio, como dije antes, nosotros estamos para competir con cualquiera. Bueno, hablando de hispanos, ¿no? Unos días y viajan para jugar allí, en el sur, en Río Gallegos. ¿Cómo tienen que plantear el partido? Bueno, es nuestro reto, como plantea el joven y falto de experiencia, tratar de repetir justamente lo que decía recién, todos nuestros aciertos. Creo que hoy hicimos un primer tiempo sensacional, remarcando lo defensivo, y yo creo que si vamos con esa misma actitud y esa entrega de visitantes, tenemos mucha chance de ganar el partido.